Cuando él te pasaba los cigarros, los galletones o las cosas, ¿no te importaba que él pudiera acabar con su inmunidad? ¿O el grupo? Yo creo que eso corre por el riesgo de cada uno. Como ahora es tu riesgo, no te importa. No, no es mi riesgo, es riesgo del grupo. Cuando él, él también era el riesgo del grupo, porque nos podían castigar a todos. Y no me pasó no con cigarros. No, es que estoy armando un quilombo que no tenés que armar, Claudia. No, te estoy preguntando para conocerte, porque ahí te empiezo a conocer. Dale, conozcámonos, a ver. ¿Qué? Eso es lo que te estoy preguntando. Si no entiendo de qué estoy preguntando. No entiendes porque no te conviene, está clarísimo. Cuando Diego estaba inmune... Seguramente cómo te encanta pelear, Claudia. No, decís lo que quieras, me da lo mismo. Cuando Diego estaba inmune y te pasaba los cigarros, vos le robabas los cigarros afuera y todo. Nunca me pasó un cigarro. A ver, a ver, ¿me pasaste algún cigarro a mí? Es que es fantástico. No, 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 no. Dile la verdad, ¿me pasaste algún cigarro? No, porque que se llene la boca la Claudia hablando hueá, a mí no me parece. Cuidado con lo que habláis, porque eso no me lleno la boca. ¿Cómo empezaste a hablar? La verdad, tú empezaste a hablar. Chiqui, yo sé que estaba comiendo y no lo tenía. A ver, yo te hago una pregunta. ¿Qué es? Yo te hago una pregunta. Qué pobre yo, siempre armando. Mi amor, te digo solamente para que te des cuenta. Cuando él se mojaba el potito por ti... Perdón, él a mí no me pasó nunca un cigarro. Nunca. Lo único que tú me pasaste es una hueva para comer. ¿Por qué me echas la boca a mí, hueá? No, porque según... Me imagino que ella tenga esos datos... Es porque tú se los diste. Y ella está armando un hitombo, porque quiere hacer un hitombo. Yo no estoy armando nada. Yo te estoy preguntando para ver, porque ahora tú dices que piensas en el grupo y todo. ¿Qué piensas la hueá que quedáis ahí? Vengo con la mejor... A mí no me da lo mismo, porque yo no soy una mentirosa y yo reconozco las huevas porque soy una hueona de frente. Entonces que me vengan a decir que soy una mentirosa y no lo soy, no me lo banco. No me lo banco, no me lo banco. No te enojes conmigo. No, si no me estoy enojando contigo, estoy enojada. Ya, pero no conmigo, porque no me lo merezco, hueona. Pero no me lo banco, ¿cachai? Para hueonas que quieren armar peleas no estoy. Esa hueona le pica la... Yo llegué con la puta panaca. Le pica la... Que me salgan a mí primero. Le pica. Sí. Dios. Voy a buscar mi tabla para seguir haciendo mi collar. Tranquila, como ellos saben. Me di una disculpa, tú sabes que sí. ¿Yo a ti te doy una disculpa? Sí. La guía. Dios, hueón, es poco hombre, no compré eso. Acabas de provocar una pelea por un cagüín que armaste porque estaba ahí picado. Si tú... ¿Qué cagüín armé? Pregúntale a Claudia. Diego, la pelea que acaba de pasar fue por una hueá que hemos dijiste. Ah, culpa mía. Si tú no hubieses ya hablado, esto no estaría pasando. Yo no dije ni una hueá, hueón. Entonces la Claudia se dio cuenta que yo le daba cigarro a todo el mundo allá afuera. ¿Se dio cuenta que yo traía ciclalletes para acá? Diego. Los chocolates también. Diego. ¿Cachai? Los chocolates, tú le diste chocolate a ella. Sí, yo le di chocolate a ella. ¿O no? Y ella estaba feliz. Yo no le di a ella. Yo te los di a ti. Y ahora está hueviando. No, no entendés. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que no entiendo? ¿Qué es lo que no entiendo? ¿Por qué me culpáis? ¿Me estáis tratando tonta? Porque tonta no soy. ¿Me estáis tratando tonta? Que mona. ¿Ah, sí? Mona. No, por favor. No, y nada. Si quieres me voy a rebajar a pelear contigo, Claudita, por favor. A ver, no me pares porque yo me sé defender sola. ¿Te estás defendiendo de ti misma? Porque yo no te estoy atacando ni nada. Acá la que está haciendo el show sos tú. No entendiste nada de lo que te hablé. El chocolate yo estaba feliz. El cigarrito también estaba feliz. Y tú estás feliz. Entonces. El problema es que tú, cuando acabas de hablar ahora, le dijiste a Diego que de tu cajita no te podían tocar porque corría riesgo el grupo. No, yo no dije eso. Yo te pregunté. Entonces, cuando él corría riesgo, cuando él corría riesgo no te importaba. No te importaba pedirle los chocolates, los cigarros, los galletones, te importaba un carajo. Motivaste a todos, hasta a la Rosa y a todos para que entraran a las papas. Todos te dijimos, no sé cuáles. ¿O no? Estaba ahí buscando eso y si te hubieras conseguido dos pán, no habrías entrado. Y te hubiera importado un carajo el grupo también. Rosa, perdón. Disculpa. No, esta hueá, hueá. Yo no quiero meterte en el conflicto, no quiero separar los bandos ni nada. Pero tú, en más de alguna ocasión después me dijiste pasémonos al paraíso, tirándolo como talla. Y nunca lo hicimos porque sabíamos que podíamos perjudicar al grupo. Y yo nunca podía hacer algo que perjudique a mi grupo. Y es la misma pelea que tuvimos la otra vez. La otra vez dijiste la misma. Usted acaba de armar un kilómetro. Ay, yo daría mi lugar, me dejaría ganar para pasar al infierno. ¿No dijiste eso? Y yo te tuve que decir, mira, yo no quiero tener una persona que va a estar dando su lugar para pasar al infierno. Bueno, Claudia, ¿fue así? Sí. ¿Fue así? ¿Yo di mi lugar para pasar al infierno? No, después no, porque después no. Ah, ya, dale, dale, ok, listo. ¿Tema cerrado? ¿Tema cerrado? ¿Tema cerrado? ¿O querés seguir hablando del tema? Porque, pisemos, pisemos, si no hay problema. ¿Cachai? Gordita. Mira que te pareces una mona de verdad. Sí, hueona, porque ¿sabés lo que pasa? Anda, pues anda, anda, anda. Oye, Claudia. Yo no estoy ni ahí contigo, se me lo que tenía que decirte. No, porque me pareció injusto. Fantástico, pero la única hueona cara de raja. Perdón, yo me mojo el foto por todo. La única hueona que no se moja el foto eres tú. La única hueona que juega a los bandos de meterse con la gente que la televisión le sirve eres tú. Rosa Brani. ¿O no? ¿Qué tiene que ver? Ridícula. Yo me voy con todo el mundo, no soy como Diego, que no sé sentarme en una mesa con los pobres o con los ricos. Mira, mira, ahora pelando a Diego. No, eso es pelar. Yo a Diego se hace los bichos, ¿qué estáis hablando? Flaca, escúchame una cosa. ¿Qué estáis hablando? Escúchame una cosa. Vale el zongo, pibada. Oye, volate. Volate, en autos cabeles, con tus huevas. Pobrecita. No, gordita. Eres una pobre nina. Conmigo no, mamita. Conmigo no, porque teniste 23 años y te estáis rebajando al mar un kilo. 38. Bueno, 38. Imagínate, peor todavía. 38. Y con dos hijos más. Sí, tres hijos y ocho. Mira, yo no sé. Si mis hijos no hables porque te los sigo, te los voy a repartir en dos pedazos. Pártemelo. No, 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 no. No, no, no. Oye, ya. Basta, 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 basta. Nadie habló a tu hijo. Es la única hueá que hija que te quedó. No, 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 para, para, para. Bueno, ya, voy, ya. ¿Quién me llamó, loca? No, soltame. Oye, 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 esperate. Amiga, amiga. Estoy... ¿Quién me llamó, loca? Para, para, Claudia, para, para. Por favor, claro, tranquilo. ¿Quién me llamó? Por favor, paremos. A nivel que estamos llegando. A mí mis hijos nadie me habla de mis hijos. Está bien, está bien. Pero paremos. ¡Paremos! ¡Paremos! Si vos no sabes lo que es tener hijos, ¡no me llamen loca! Porque a mis hijos nadie se lo pone en la boca. Creo que irse a las manos por una huella como esta es totalmente, para mí, inaceptable. Yo no me defendí, no porque no quise, sino porque mi estancia acá corría riesgo. Ella se enfureció porque supuestamente yo le había tocado a su hijo y yo lo único que fue lo que le dije fue que le dije tú tienes 38 años y tienes dos hijos y te estás rebajando a pelear con una pendeja. En ningún momento le toqué a sus hijos. Claudia Schmidt fue apartada del programa por agredir a una de sus compañeras. No digas que esto terminó. No digas que esto terminó.